comenzando la emisión está comenzando todos los asistentes están en modo de solo escucha aunque muchas gracias disculpen por el tiempo estoy haciendo esta conferencia fuera de mi oficina vamos a hablar hoy día en cuanto al sistema circulatorio y primeramente tenemos que entender las partes básicas en una parte de este sistema son cuatro cámaras que componen el corazón y arterias y que transportan nutrientes y oxígeno y otros gas y gases que son importantes hacia las células arterioles que son extensiones de las arterias venulas que son extensiones de las venas venas y el mismo contenido del plasma sanguíneo en lo que constituye todo el sistema circulatorio en la información que teníamos en el pasado era la idea de que estas conductos eran nada más como sistema de transportación que por la sangre digamos teníamos una una serie y digamos de ríos digamos donde transportamos nutrientes y oxígeno y otros gases igualmente que las venas pues son extensiones extensiones para remover tóxicos y gases y otros de toxinas entonces afortunadamente digamos la ciencia moderna nos permite entender mucho más claro digamos alguna de las funciones de todos estos componentes de el sistema circulatorio y nuestras sistemas circulatorios más o menos es como carreteras extensas que por decirlo así estas carreteras grandes que tenemos serían lo que representarían arterias estos perros representan pues todo lo que viaja por las arterias lo que usted come que son los nutrientes digamos que están sintetizados en una serie de químicos hormonas que viajan por ahí también y otros químicos importantes digamos que van a circular por estas arterias y más luego pues extensiones de éstas carretera digamos amplia digamos son calles entonces vamos a tener calle literalmente usted puede ver aquí digamos calles entonces tenemos los componentes de este sistema circulatorio son los químicos muchos de esos son creados por nuestro mismo cuerpo ya sea en forma de hormonas neurotransmisores neuropeptides enzimas y otros componentes químicos digamos que se producen en el cuerpo que van a viajar digamos como carros no a través de estas calles entonces estos edificios y casas representan nuestros órganos y nuestras células entonces cada componente químicos que es el contenido digamos de todas estas plasmas sanguíneos no entre ellos nutrientes e inclusive digamos en células inmunológicas o plaquetas o también células rojas que transportan oxígeno viajan pues por todas estas calles que entonces iniciamos la circulación de todos estos componentes a través de arterias que son digamos este conducto más amplios y luego pues calles o arterioles que son los conductos más pequeños entonces a todas estas configuración digamos entre funciones el sistema digamos circulatorio es transportar nutrientes y removiendo tóxicos es decir tóxicos que producimos como productos secundarios el sistema circulatorio permite la regulación de temperatura en el cuerpo entonces es un sistema vital para regular temperatura entonces esa parte digamos de todas estas actividades de balance interno en lo que conciende a temperatura digamos este es este sistema está íntimamente conectado digamos a esta importante función que es mantener la temperatura ideal dentro del cuerpo para que las células en nuestro cuerpo puedan vivir la regulación del ph entonces el potencial de hidrógeno el ph digamos como casi cada componente químico que circula por la sangre en hidrógeno ya sea de manera de una molécula de una hormona o tal vez nutrientes digamos que son y contienen hidrógeno a el agua mismo digamos que parte del contenido del plasma en hidrógeno entonces las arterias digamos y cada una de las partes vitales dentro de este sistema permite digamos regulación del ph esto es esencial igual que digamos regulación de temperatura regulación de agua ya que si hay un diferencial en el ph en la sangre pues vamos a terminar digamos con una condición muy severa y con problemas muy serios en el cuerpo transporta hormonas hormonas son medios de comunicación entre el cerebro y las 70 trillones de células y aun cuando las hormonas no se fabrican todas en el cerebro la fabricación de hormonas aunque estén en lugares distantes que son influenciadas por el cerebro entonces tenemos digamos hormonas que una vez que son fabricadas viajan por el torrente sanguíneo con mensajes particularmente hormonas influencia entre otras cosas genes y expresión genética un ejemplo de eso es hormonas que se producen a tiroides estas hormonas influencian cada uno de los genes cada uno de los genes en cada una de las 70 trillones de células son influenciadas por hormonas que producen a tiroides entonces la sangre y todo el sistema circulatorio digamos esa ayuda digamos a transportar hormonas también nos protege contra enfermedades todas estas partes básicas de nuestro sistema digamos circulatorio ayuda a que el cuerpo digamos puede evitar enfermedades y también ayuda en la sanción regula agua no solamente digamos en el plasma sanguíneo pero en las células en el cuerpo en cada una de las células del cuerpo como ustedes saben digamos dentro de internamente en las células hay agua digamos en el citoplasma que es la parte interna donde hay organeles dentro de nuestras células y agua es esencial para cada una de las actividades que hay internas en la célula las células producen agua no suficiente para digamos decir que no debemos consumir agua aparte de la que producimos entonces a la regulación de agua interna digamos en las células también el sistema circulatorio digamos contribuye digamos a este sistema de regulación de agua en las células es una generalización a membranas entonces estas arterias de las cuales vamos a hablar y venas producen digamos químicos y también digamos este contribuyen en una manera holística digamos a información que las células van a recibir junto con las hormonas digamos que circulan con la sangre o cualquier otro constituyente digamos del plasma sanguíneo y nos protege contra infecciones porque la condición del sistema circulatorio permite que nuestras células inmunes que son las que nos protegen contra bacterias y virus y hongos que permite que puedan sostener su vida el ambiente digamos que existe en el plasma sanguíneo entonces las condiciones de el plasma o la sangre van a permitir la sobrevivencia y también la salud de estas células que están circulando por el cuerpo para protegernos contra infecciones también la condición del plasma también envía señales a cualquier bacteria que esté encapsulada y circulando por la sangre si ha habido una infección previa entonces para estas señales digamos se le da un indicativo a las bacterias que están circulando por la sangre de que el estado de salud de este organismo de esta persona está excelente entonces las bacterias que circulan no se toman un chance de iniciar digamos infección o comenzar a dividirse entonces se mantienen encapsuladas entonces la condición de la sangre también contribuye digamos a sostener la salud y evitar infecciones digamos recurrentes también protege el cuerpo contra pérdida de sangre entonces entendiendo todas estas funciones ahora podemos saber mejor que estas arterias o venas o sistemas digamos de circulación no solamente transportan nutrientes esto es información vieja obsoleta y las células que componen arterias y el corazón y otras partes de este sistema circulatorio contribuyen en manera holística a sostener salud digamos al cuerpo contribuyen a mantener sí ajá se quedó fija la cámara no no se ve más diapositivas sí es que no he movido más estoy en las funciones si las ves funciones sí está bien doctor estoy muy bien entonces vamos a ver digamos el contenido del plasma hay que entender que está en constante circulación la sangre es bombeada por el corazón entonces a través de estas arterias la está en color rojo es donde la sangre literalmente que digamos transporta nutrientes y oxígeno hacia las células aquí vemos la extensión solamente es una imagen como puede ver digamos ramificaciones de arterias grandes a unas más pequeñas y luego digamos arterioles están en contacto digamos con las células directamente entonces este es un flujo como puede ver aquí el cuerpo contiene una gran cantidad de químicos en forma de hormonas o en forma de nutrientes en forma digamos de enzimas vitaminas y otros químicos que son parte del sistema circulatorio entonces tienen constante digamos circulación hay energía circulando constantemente no solamente digamos las células contienen energía debido a la composición química de nuestras células y todos los tejidos del cuerpo pero también lo que circula por la sangre digamos es energía entonces hay constante circulación del plasma sanguíneo con todos los componentes químicos y todas las células y lo que hay allí ya sea plaquetas o sea hormonas digamos que va a influenciar cada una de las células de nuestro cuerpo entonces la manera como circula de esta forma asumiendo que aquí hay un número de células entonces va a haber digamos la entrada de nutrientes a las células y luego va a haber tóxicos y otros productos secundarios que van a salir por las venas y entonces vamos a tener digamos esta actividad digamos de estos excreción digamos de todos estos productos secundarios hacia los pulmones en manera de gases o hacia los riñones o hacia el hígado para que puedan ser removidos o probablemente digamos hacia la piel para que estos tóxicos digamos salgan de nuestro sistema entonces tenemos contenido de todos los compuestos químicos que hay circulando constantemente el corazón digamos juega un rol importante en todo esto pero también el sistema nervioso central está íntimamente conectado al sistema circulatorio debido a que gran cantidad de nervios también están conectados con arterias están conectados con el corazón están conectados digamos con las venas entonces todas estas actividades que ocurren digamos en las arterias los movimientos digamos que son generados en contracción y dilatación de arterias o venas están influenciadas por actividades en el cerebro entonces como pueden ver digamos neuronas que están diseminadas por todo el área cortex tienen funciones digamos de enviar señales a este sistema para que haga su trabajo de una manera uniforme entonces no puede separar su cerebro ni los nervios de todos estos sistemas aun cuando estamos hablando de arterias que tienen digamos cierto trabajo en particular y vamos a ver uno de los partes básicas de este sistema este en el pasado digamos hablamos del corazón como simplemente como una una bomba no que trabaja constantemente y tiene capacidad de trabajar por días y años así produce como cien mil digamos este movimientos digamos por día y una gran cantidad de sangre circula constantemente digamos por todo el cuerpo y toda la la sangre con nutrientes y oxígeno digamos llega a sales de arterias a través del corazón estos movimientos que ocurren que necesitan digamos señalizaciones desde el sistema nervioso simpático y parasimpático no voy a hablar en detalle de esto porque más bien quiero hablar particularmente de otro tipo de funciones que estos tejidos este producen entonces son no solamente es una bomba que estos tejidos y células aquí hay cámaras diferentes tipos de cámaras que están vacías donde se permite que la sangre entre y salga digamos si bombeos ocurran y van a iniciar digamos cierto nivel de presión en las arterias digamos para que el flujo de sangre continúa digamos llegando hasta la última célula en nuestro cuerpo y así digamos esta célula pueda ser alimentada con nutrientes y con oxígeno y otros gases e igualmente digamos tenemos el retiro de todos los tóxicos que van a llegar también a la sangre y más luego digamos van a salir hacia los pulmones para que los gases puedan ser removidos digamos como dióxido de carbono que es un producto secundario que las células producen cada una individualmente después de su proceso de oxidación de utilización de oxígeno para la producción de energía entonces tenemos también el corazón produce químicos químicos que salen hacia la sangre y circulan por todo el cuerpo tiene influencia muchos de estos químicos particularmente hacia el cerebro entonces lo que el beneficio que hay digamos en la formación de estos químicos por los tejidos del corazón viene particularmente cuando hay actividad física entonces cuando hay actividad física entonces estos tejidos en el corazón pueden producir algunos químicos que van a inducir cuando llegan al cerebro a la producción a la producción de BDNF es como un fertilizante por decirlo así como ustedes saben digamos esto está circulando estos químicos que produce el corazón tienen más beneficios hacia hacia el cerebro BDNF permite que el cerebro digamos funcione en su óptimo actividad física que ocurren digamos facilita también la producción de una cantidad de estos químicos digamos hacia sus sus músculos digamos que se dirigen al cerebro y el beneficio digamos que hay por actividad física y no solamente por la cantidad de energía que puede tener pero el estímulo que hay y aquellos que han participado digamos en actividad física ya sea caminando todos los días o corriendo o yendo a Ignacio o bailando se pueden dar cuenta que que hay una integración en producción de dopamina serotonina este sentimiento de sentirse mejor bien más animado digamos es por la producción de estos químicos cuando actividad física ocurre el corazón es el responsable de una de la mayor cantidad de estos químicos no voy a entrar en detalle pero la el beneficio digamos de estos químicos en la producción de este BDNF es como un fertilizante digamos hacia el cerebro es debido digamos a actividad física entonces recomendamos que por favor si usted por alguna razón digamos piensa que no hay ningún efecto positivo en su vida digamos más que tener músculos o tener digamos una buena forma física en la actividad física realmente digamos esto va más allá de lo que uno realmente digamos entiende entonces muchos beneficios niveles de estrés pueden ser regulados también con actividad física entonces si no está haciendo actividad física comience y no vaya al gimnasio de una si no ha ido a hacer ejercicio por años comience caminando 15 minutos diarios increméntelo y más luego digamos incremente digamos para poder tener digamos por lo menos unos 45 minutos de actividad física entonces el corazón en sí como indique digamos tiene un trabajo maravilloso es increíble lo que hace y aún cuando el corazón hay una gran cantidad de sangre digamos que recibe digamos de todo el cuerpo el corazón no toma digamos los tejidos no toma la sangre directamente digamos de esta flujo grande de sangre porque se va a morir entonces ahí también tiene arterioles pequeños digamos que ayudan digamos a distribuir nutrientes a los tejidos para que el corazón también se beneficie de tener la requerida energía digamos para sostener digamos vida un daño al corazón es muy muy peligroso porque necesitamos oxígeno que nuestras células no pueden vivir mucho tiempo sin oxígeno particularmente el cerebro entonces el bombeo debe ser constante personas que sufren de problemas del corazón estas condiciones digamos son generadas por algunos factores y vamos a hablar de algunos de esos por ahora digamos entienda que su corazón es vital la conexión que hay entre el cerebro y el corazón digamos es muy directo a través de estos dos sistemas simpáticos para simpáticos va a haber señalización a través de nervios porque muchos nervios llegan aquí para que se inicie contracción en alguna cámara y sensación de otros nervios para que se inicie digamos relajación entonces el estado de contracción y relajación digamos es un proceso donde automáticamente el sistema nervioso central digamos induce para sostener vida ahora estos ritmos pueden modificarse porque la necesidad de nutrientes puede incrementar y yo tengo que correr porque tengo que hacer ejercicio o si hay peligro entonces en este en ese caso digamos conscientemente vamos a iniciar procesos que van a modificar la manera como estas contracciones y relajaciones del corazón ocurren este aumento digamos del pulso que normalmente digamos entre 60 a 70 digamos en un individuo puede subirse hasta 200 digamos palpitaciones por segundo perdón por minuto entonces tengo tengo digamos este a estas condiciones que que pueden como dije modificar digamos factores en la cantidad del otorismo cardíaco y esto no hace daño porque afortunadamente el cerebro el corazón tiene válvulas que contienen extensiones y permiten digamos que estas cámaras internas digamos puedan hacer sus procesos digamos de contracción digamos o recibir sangre del resto del cuerpo entonces tenga en mente que estrés cuando hay peligro también induce digamos a cambios en el ritmo cardíaco y eso es bueno también porque si hay estrés y peligro hay que correr o hay que pelear si esto es psicológico y la estrés psicológica el efecto fisiológico va a ser el mismo ahora el problema digamos cuando la estrés psicológica es que tantos digamos actividades digamos extensas en estos procesos de contracción y de lactación pueden conducir a daños en válvulas eventualmente porque el cuerpo no está diseñado para mantener estrés psicológica la estrés tiene que ser digamos temporal alguien quiere atacarme entonces eso va a tomar 20 segundos peleamos nos tiramos al suelo o yo lo tumbo él me tumba o yo corro ¿no? entonces 20 segundos mi cuerpo y cada parte de mi cuerpo está diseñada digamos para sostener estrés por cortos periodos de tiempo nada más entonces cuando pasa el estrés entonces el cerebro manda señales al cerebro al corazón de que regrese a su estado básico de contracción y relajación pero si es psicológico yo voy a tener digamos en la mañana me enojo con mi hijo porque pienso que siempre anda tarde entonces voy a acelerar digamos y a cambiar el ritmo cardíacos que claro no lo va a sentir digamos porque estos son procesos que no van a permitir digamos ver que sienta digamos este cambio a menos que haya mucha ansiedad ¿no? entonces si hay ansiedad digamos eso es cuando ya está muy avanzado el problema cuando ya los daños que estoy originando por estrés crónico digamos conducen a que haya incoherencia entre actividades del cerebro digamos y actividades cardiovasculares entonces muy en cuenta que estos daños van a perjudicar digamos la manera como se preserva la integridad de estos tejidos que inclusive digamos alguna de las áreas donde hay mayor digamos posibilidad de daños es en las válvulas que son como para caída ¿no? tienen digamos tejidos que se abren y cierren y permiten digamos que entre sangre y salga sangre digamos mantener sangre aquí removerlo así ya etcétera entonces igual que un paracaídas estas válvulas tienen extensiones que son como cuerdas hechas de fibras especiales de ciertos tejidos del corazón entonces las condiciones de orden de estrés psicológica pueden conducir digamos algún daño alguna de estas extensiones digamos y esto pues naturalmente estresante para el corazón muy bien vamos a la otra parte en nuestro sistema circulatorio tenemos arterias en el pasado como en el que se cree que estas arterias son nada más tubos y por aquí circulaba todo lo que tiene que ir por la sangre células rojas células blancas hormonas los nutrientes que comemos y lo que lo que hay que ver por ahí ahora entendemos mucho más claro que estas arterias digamos tienen propiedades se contraen y se dilatan porque hay movimientos cardíacos que inducen digamos a esto pero no es solamente la presión que se produce en el corazón lo que origina digamos estos movimientos las mismas células tienen extensiones neurales perdón estos nervios que llegan digamos a estas células también como puede ver hay diferentes niveles diferentes tipos de células que se unen para conformar este círculo como tubo estas células están vivas necesitan alimentarse también aun cuando hay sangre circulando digamos las células no recogen sangre no hay extensiones de arterioles que permiten digamos la nutrición en las células digamos internas tenemos igual que cualquier células aquí hay también una serie de genes en cada célula hay expresiones genéticas específicas las células leen la información que hay en el contenido sanguíneo cualquier alteración digamos va a iniciar digamos hacer que estas células inicie procesos de regulación para que haya homeostasis también mensajes son enviados desde las células en las arterias hacia el cerebro para darle digamos información del estado del contenido del plasma sanguíneo entonces por eso el cerebro digamos sabe todo lo que está pasando debido digamos a esta continua actividad que hay ahora aquí como puede ver hay en el caso del área del cerebro hay arterias que suben como puede ver hay ramificaciones entonces si luego hay otras ramas más pequeñas y otras más pequeñas hasta que se forman arterioles que permiten es la única manera digamos como las células pueden ser alimentadas porque esto es demasiado grande y estas carreteras por decir así con sangre es muy grande para poder alimentar a una célula tan 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 pequeña como es como es el caso digamos de nuestras células en el cuerpo entonces el cerebro necesita alimentarse el hígado necesita alimentarse entonces este es su sistema estas células estas células también participan digamos en regulación inclusive de otros sistemas entonces como estas arterias están circulando por todo el cuerpo y las extensiones y arterioles también que son también digamos células aunque son digamos diminutas y conforman digamos estos tubos llamarlos así entonces hay comunicación constante entre arterias y cada una de las regiones digamos que existe en el medio microscópico entonces la la viabilidad de salud va a depender muchísimo también de la salud de estas células entonces estas células digamos pueden enfermarse igual que cualquier otra parte del cuerpo son contienen digamos como dije de genes y cada una de estas regiones activa genes que se expresan de acuerdo al lugar donde está ubicado y cualquier cambio interno aquí pues este va a ser inmediatamente influenciar digamos las células que están expuestas digamos a estos contenidos en el plasma entonces ok daños pueden ocurrir naturalmente digamos si el tamaño de esta arteria se reduce debido a la acumulación digamos de placas eh por algunas condiciones eh vamos a hablar de eso en un minuto eh esto es un problema para todo el cuerpo porque somos son 70 millones de células no importa que esté pasando en este lugar las células necesitan ser alimentadas eh entonces si este problema ocurre en algún lugar digamos eh hacia el área de 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 un conducto grande de una arteria grande o una arteria pequeña entonces eh de todas maneras tiene que llegar oxígeno a a una extensión digamos más pequeña ¿no? porque esto tiene que alimentarse o esto tiene que alimentarse entonces esta obstrucción no detiene la llegada de oxígeno pero el costo es inalto eh porque ahora digamos va a tener que aumentarse la presión entonces la presión aumenta con el fin de 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 enviar nutrientes aun cuando haya reducido digamos el tamaño en el orificio digamos de diámetro entonces esta digamos es una condición digamos que puede crear problemas muy serios en el individuo con los años eh puede conducir digamos a problemas en los riñones ya que el riñón digamos recibe una gran cantidad de la sangre y el fluido entonces cualquier este presión adicional eh va a crear traumas en tejidos en el riñón y esta condición de de presión elevada por muchos años digamos este va a crear serios problemas de salud que puede digamos afectar inclusive digamos crear digamos este eh una insuficiencia renal que puede crear digamos llevar a la persona en un estado de de diálisis eventualmente entonces aun cuando parece digamos que estas situaciones yo la puedo controlar eh con drogas únicamente digamos con el fin de sostener mi presión normalizada el problema digamos no puede digamos tratarse sino más de manera tan sencilla como se hace ver a través de drogas ok ok vamos ahora al plasma sanguíneo para hablar un poquito del contenido tenemos eh células rojas estas células no contienen este eh núcleo no tienen material genético eh tienen la capacidad de de eh eh transportar oxígeno y también este remover dióxido de carbono y transportarla hacia el pulmón eh las células del plasma sanguíneo contiene también plaquetas facilitan digamos reparación en el caso de que haya algún trauma eh contiene también una variedad de células inmunes eh contiene plasma sanguíneo perdón contiene también hormonas y viaja una gran cantidad de nutrientes eh carbohidratos eh naturalmente eh muchos de estos contenidos del plasma digamos también regulados ¿no? porque debido a la sensibilidad de estas células eh están expuestas digamos al contenido que hay circulando por la sangre cualquier desbalance en el contenido de los químicos que hay en la sangre va a perjudicar digamos estas células que son parte integral de las arterias por ejemplo eh carbohidratos circulan siempre por la sangre y tienen que estar digamos en una cantidad digamos limitada entonces cualquier cantidad elevada de azúcar en la sangre va a perjudicar arterias y va a conducir a daños muy severos no solamente en la arteria pero inclusive en su habilidad de poder trabajar en una manera eficiente digamos para poder llevar nutrientes o inclusive digamos generar señalización digamos hacia hacia células en el ambiente eh microscópico pero también para poder generar señales hacia el cerebro para darle información del estado digamos de eh conformativo digamos de del plasma sanguíneo entonces eh un exceso de hormonas por ejemplo si hay muchas hormonas de cortisol o hormonas de estrés circulando por la sangre me va a perjudicar digamos estas células y va a generarme digamos una condición que va a crear problemas serios en el cuerpo entonces ah ya que este sistema es es indispensable y es parte integral digamos de de todo digamos este condición de todo digamos el ambiente microscópico porque está interactuando con cada célula entonces un daño es muy perjudicial aquí no exceso de grasas no o si yo tengo digamos un exceso de ciertos químicos o exceso de alguna otra hormona si yo por ejemplo tengo muchas hormonas eh de la tiroides circulando por la sangre no solamente me va a perjudicar digamos este todo el cuerpo pero me va a afectar arterias eh me va a afectar el corazón digamos voy a aclarar una condición me va a afectar me digamos de todo mi sistema de homeostasis entonces ah este es lo lo crítico digamos que hay eh al observar digamos estos mecanismos y observar toda la integridad que hay y relación que hay entre todos estos sistemas y las otras setenta millones de células en el cuerpo entonces esa como indique eh condiciones eh pueden venir tan severas digamos como obstrucción no digamos aquí se se producen placas y no debido a la gran cantidad de colesterol y luego digamos eh eh nutrientes que viajan por aquí como ciertas grasas se van acumulando y cerrándome digamos el la el acceso a a la nutrición a estas células en el cerebro eh esto es eso es se definitivamente es muy este muy destructivo porque me va a matar neuronas es que el cerebro no tiene digamos este reserva de oxígeno en cantidades grandes y yo tengo más reserva de oxígeno digamos en otras células pero el cerebro no tiene y tampoco el cerebro contiene reservas de nutrientes tal como existe digamos en otras áreas del cuerpo entonces una un bloqueo digamos en la en en alguna región digamos en estas arterias puede conducir digamos a parálisis no porque si una región del cerebro encargada de mandar señales por ejemplo a a músculos en la cara digamos eh no recibe nutrición entonces mensaje no va a llegar y voy a tener alguna parálisis facial o puede haber parálisis digamos en la mitad del cuerpo o en todo el cuerpo entonces eh este tipo de bloqueos no solamente ocurre en el cerebro o hacia el corazón puede ocurrir en en unas regiones de los músculos mismos o en regiones digamos en el intestino ok eh volviendo al contenido el contenido en el plasma sanguíneo es importante porque por un lado tengo digamos hormonas y enzimas que yo la produzco esas hormonas no son mías mi cerebro digamos este influencia tejidos que producen hormonas a producir X, Y, O, C, O, C y toda esta esta influencia viene del cerebro entonces yo tengo que correr hay que producir más hormonas o menos hormonas y más de aquellas y hay que producir más de aquí y hacer que digamos ciertos mecanismos trabajen otros que separen entonces a esta variabilidad digamos que ocurre digamos en en todas estas materias digamos que hay dentro de la sangre es constante es constante entonces su sistema sanguíneo y todo su cuerpo no es rígido no es una cantidad específica de estas hormonas o estas células o estos químicos hay variabilidad constante yo tengo que caminar cambia digamos la cantidad de hormonas tengo que sentarme cambia me siento estudiar cambia me pongo enojado cambia me pongo triste cambia estoy digamos este teniendo empatía por alguien cambia digamos entonces todos los los componentes químicos del plano sanguíneo son importantes digamos y estos determinan digamos qué tipo de señales va a haber hacia hacia las células porque todos estos químicos cuando llegan cerca a la célula a través de arterias mandan señales que entonces afuera en las células donde existen como puertas tres sectores reciben las señales y cualquier información que viene del plasma es la que va a activar digamos la expresión de algún gene para la creación de un químico o para ciertas funciones digamos en esta región del cuerpo por aquí viajan nutrientes hacia las células estamos subiendo luego pues estos capilares y luego tenemos venas entonces aquí tenemos arterioles capilares es el lugar donde digamos intercambio el oxígeno y nutrientes hacia las células y luego digamos donde la oportunidad de la paracela para remover tóxicos que va a viajar por las venas para más luego digamos pasar por el sistema linfático y y unirse digamos este hacia hacia digamos hacia ciertos vehículos digamos para que estos tóxicos puedan ser removidos ok entonces aquí eh más o menos digamos entienden mire que tengo yo una membrana esta es una célula tengo la membrana eh y aquí tengo este espacio como puede ver estos son estos capilares entonces por aquí me llega digamos nutrientes hacia las células o señalizadores señalizadores nomás porque no todos los químicos que viajan por la sangre entran a la célula algunas únicamente manda mensajes a la puerta de la célula se abre el portón el mensaje lo recibe la célula para que alguna mecanismo o actividades ocurran eh que van a digamos iniciar funciones digamos y trabajo interno o influencia digamos de producción de químicos de estas células que van a intervenir digamos y va a ayudar eh lugares distantes o cercanos a las células y mantener las células ok en cuanto a venas entendemos usted puede darse cuenta las venas se ven muy claramente en manos las venas contienen digamos no son similares a las arterias por aquí tenemos en las venas tenemos válvulas entonces hay ya que las venas se va en regreso entonces para evitar que la sangre con tóxico regrese entonces hay válvulas que se cierran y abren entonces a a diferencia digamos de las arterias como usted puede ver digamos tenemos aquí válvulas que no existen las arterias las arterias no tienen válvulas si contienen digamos cierto tipo de células especializadas que en este caso lumen digamos es similar tenemos túnica íntima y túnica media aquí hay un tipo de músculo digamos que permite contracción y relajación y fibras digamos elásticas en ambos casos digamos tenemos el mismo tipo de células pero una variabilidad digamos en esta esta parte anatómica digamos las arterias arterias llevan oxígeno y nutrientes venas remueven tóxicos y gases que van algunos dirigidos hacia los pulmones y otros digamos a otras regiones del cuerpo están excitadas entonces el efecto de estrés vamos a hablar en cuanto a eso tocamos un poquito digamos el problema del corazón debido a los sistemas regulatorios del sistema nervioso simpático más simpático tenemos influencia directa digamos del sistema nervioso central entonces daños pueden ocurrir esta es una arteria digamos que está normal normal con buena salud aquí tenemos una arteria que está bloqueada nuestro colesterol y otras grasas que se van pegando y van cerrando digamos el tamaño de la arteria no es buena para nadie esto puede ocurrir en arterias aquí en el corazón puede ocurrir en otras arterias en otros lugares y la inhabilidad de enviar suficiente digamos nutrientes puede ocurrir como ocurrir tras haya digamos un espacio la manifestación va a ser presión elevada entonces si usted tiene presión elevada y es constante ya se ha medido tengo obstrucción que en algún lugar o tengo alto nivel de estrés cuando hay estrés va a haber contracción de arterias siempre que hay estrés va a haber contracción de arterias y como eso es temporal porque cuando hay peligro es temporal veinte segundos un minuto cuando es psicológico digamos es cinco minutos diez minutos ocho minutos veinte minutos dependiendo digamos de su condición emocional el enfoque en el que está su mente cuánto rumea o usted está dándole spinning a su hamster en la cabeza en referencia es algo que piensa que es peligro no como a veces pienso que mi suegra no me quiere o mi hijo no me respeta o soy pobre o mantengo estos pensamientos irracionales el problema digamos es que con estrés siempre hay inflamación siempre entonces cuando hay peligro que va a haber hormonas de estrés y también va a haber marcadores inflamatorios por la sangre porque es esto porque estrés produce ciertos daños ya sea que sea por peligro va a haber daños internos entonces los marcadores inflamatorios ayudan a iniciar reparación porque estrés fue solamente veinte segundos o un minuto entonces luego las siguientes horas el cuerpo está reparándose del daño que se produjo no producen daño permanente es temporal reparación es un proceso cuando es psicológico el problema que hay cinco diez veinte minutos dos tres veces al día no es como cuando hay peligro solamente tengo tal vez dos tres veces al año alguien robarme tal vez si tengo suerte tres veces al año una vez al año pero cuando es psicológico eso es de mañana a tarde y noche o una vez por semana o intermitente no pequeñas reflujos de estrés que duran dos minutos aquí tres minutos allá en la mañana estoy listo porque el sol salió hacia la izquierda o estoy triste porque la luna no está allí o porque está lloviendo no está lloviendo me enojo con mi hermano o mi hijo o tengo preocupaciones entonces esos momentos intermitentes de estrés conduce una gran cantidad de marcadores inflamatorios recuérdese marcadores inflamatorios en poca cantidad inician reparación en una gran cantidad cuando es constante comienza a dañar cuando hay estrés va a haber contracción de arterias entonces todos los componentes químicos que vayan por la sangre van a ser como un tornado van a golpear las paredes de las arterias entonces por esa razón es que hay marcadores inflamatorios porque cuando pasó el peligro estas arterias ya trabajan normalmente y entonces hay que reparar el daño que se produjo en las paredes y los químicos inflamatorios eh ayudan digamos a que vengan eh otras células como células inmunes ayudar en el proceso de remover toxicidad o cualquier otro daño debido a ver este otros químicos que van a viajar colesterol viaja al área porque el cerebro manda señales al hígado que pongan un poquito más de colesterol para que haya reparación para que se produzcan nuevas células entonces eso no hace daño eh pero bajo estrés crónica eh el tornado es dos tres veces al día ¿no? porque estoy enojado en la mañana triste en la tarde enojado otra vez pues pienso que mi esposa no me quiere porque no quiere intimidad conmigo pienso que mi esposo eh me está usando como un mueble y no me quiere entonces estos estrés induce eventualmente daños eh no necesariamente puede subirse la presión ¿no? pero daños pueden ocurrir aquí y estos daños este van a afectar digamos en las funciones de estas células que van más allá de conducir únicamente no tienes entonces muy peligroso muy peligroso el efecto de estrés en la en el sistema circulatorio me puede afectar el corazón me puede afectar arterias eh puede también generar digamos eh también el exceso de cortisol eh algún tipo de descompensación en el contenido digamos del plazo de sanguino ok vamos a ver digamos marcadores inflamatorios efectos cada vez que hay emociones fuertes va a haber muchos marcadores inflamatorios ok me va a afectar eh si es continuo que también a producir daños que puede eventualmente traerme una presión alta por placas que se por otro lado digamos son altas por estrés va a haber que puede dañarme ciertos tejidos elásticos y ciertos músculos digamos que son parte de las arterias y la presión puede mantenerse digamos alta o puede iniciarse rigidez porque acuérdense que estas son células eh influenciadas por eh químicos que en la sangre entonces de todas manera si hay una el mensaje continuo de mantener contraídas estas arterias debido a mi estado digamos psicológico emocional eh yo puedo digamos eh afectar digamos si puede haber mutaciones en estas regiones y entonces estas células que literalmente digamos tienen la capacidad elástica de contraerse y relajarse pueden digamos hacerse rígidas ¿no? muy bien colesterol alto va a afectar digamos el sistema circulatorio cortisol en exceso me va a afectar diabetes hablamos de sucre nervios daños a arterias daños a nervios yo necesito estas arterias en buen estado de salud porque por ahí viajan digamos nutrientes y por ahí hay químicos que inducen a mantener eh mi ambiente interno digamos con salud y también estas arterias influencian digamos el medio ambiente y envía señales al cerebro para indicar el estado digamos del plano sanguíneo desbalance de neutremisores también conduce digamos a daños estos son químicos que produce el cerebro y hay un desbalance de estos químicos cuando hay estrés crónico ¿ok? enfermedades crónicas ya existentes se eleva la cantidad de marcadores inflamatorios induce daños también en arterias porque por ahí va a viajar todos esos marcadores inflamatorios retención de agua por estrés y de sodio va a generar digamos un problema también no solamente en la interacción digamos entre este químico como sodio digamos en la membrana y su participación digamos en otros mecanismos pero el exceso digamos de sodio va a afectarme y también retención de agua va a afectar mis arterias también el balance hormonal hablamos de esto inicialmente también conduce digamos a esta condición que va a crear digamos un efecto no muy positivo digamos a las células que constituyen mis arterias entonces con esto concluyo con mi presentación lo que voy a indicar digamos que mantiene mis células sanas que actividad física es indispensable porque las arterias se benefician de actividad física y yo puedo remover más tóxicos entonces recomendado nuevamente que inicie actividad física que dormir ocho horas es indispensable particularmente si ya tiene alguna enfermedad mínimo hay que dormir siete horas y media todos los días mínimo entonces el dormir contribuye a procesos reparatorios regeneración desintoxicación es un mecanismo que ocurre mientras duerme toma como siete horas aproximadamente producimos tóxicos hay células que se mueren por billones cada día y esas células que se mueren a que son reemplazadas por nuevas células que tienen que ser desmanteladas porque ya no son parte de su cuerpo tienen que ser removidas del cuerpo y este mecanismo de desintoxicación ocurre mientras duerme y si usted tiene cinco horas cinco horas y media entonces usted va a dejar tóxicos circulando no solamente por la sangre pero también reteniéndose en la parte exterior de la matrix donde la célula digamos tiene conexiones con arterioles o cartilares digamos que también tienen digamos inferencia en enviar mensajes a las células entonces dormir digamos es esencial estrés tiene que ser regulado si hay estrés crónica hay personas que dicen estrés es bueno estrés no es bueno estrés es bueno cuando hay peligro estrés intermitente digamos es destructivo también porque estoy hablando de pequeños periodos de estrés sino tres minutos cinco minutos y otra vez tres minutos cinco minutos eso acumulativamente induce digamos a que el cerebro crea mapas y circuitos nodales digamos conectando una gran cantidad de eventos de orden cognitivo y emocional para digamos expandir y magnificar digamos estas actividades metabólicas y modificar actividades hormonales entonces estrés es un mecanismo que nos ayuda digamos a mantener salud pero estrés crónica ya sea que lo orientemos hacia un solo enfoque que mi esposa no me quiere y mantengo rodando mi hamster y rumiando que entonces yo puedo tener un estrés que orienta digamos mis pensamientos corrosivos a una sola área o puedo tener digamos estrés intermitente donde una serie de factores mantienen digamos estrés prendido digamos durante diferentes momentos del día ambos son peligrosos para la salud de su cuerpo ambos digamos tienen problemas otra cosa más sus su corazón sus arterias el contenido del plasma en este caso plaquetas y células rojas y células inmunológicas necesitan alimentarse entonces hay que tener muy buena nutrición y nutrición esencial digamos para reparación para sostener mecanismos de salud homeostasis también nutrición esencial para cada una de sus células se sabe que nutrición apropiadamente mire que coma cinco veces al día tres comidas dos colaciones no coma tarde de la noche termine su cena a las siete de lo más tarde el desayuno que no pase la hora y media de haberse despertado y sostener digamos también mapas y circuitos neurales que se alineen con la verdad y me refiero digamos a la verdad porque cuando hay estrés no vemos la realidad es solamente interpretación a través de información que ya hemos registrado y filtramos las cosas que vemos y diseñamos digamos una nueva verdad vemos el mundo diferente y resulta que vemos a alguien y pensamos que es un enemigo en el momento que yo entretengo induzco pensamientos corrosivos o negativos yo creo información genero digamos una serie de circuitos neurales mapeos y el mundo lo ve de una manera diferente entonces mi hijo que es un buen chico de quien yo he creado etiquetas de que es un flojo que debido digamos a la manera como lo veo yo veo a mi hijo de una manera diferente pero mi hermano que no tiene las mismas etiquetas contra mi hijo él se puede dar cuenta que es un joven bueno entonces este es el problema digamos que hay y naturalmente esta condición cognitiva va a iniciar digamos un estado de alerta al cerebro y va a sostener todas estas enfermedades que más tarde digamos va a generar dolor digamos condiciones que necesariamente tenemos que ver 96% de las enfermedades vienen por esta crónica y Renato te dejo abierto para cualquier pregunta que haya una pregunta que me hacen cuál es la acidez de la sangre cuál es el nivel mejor en la acidez de la sangre y mira cuando hablamos estamos hablando de siete estamos hablando de siete puntos sí la el ph en la sangre es diferente al ph en otras áreas del cuerpo que entonces si hay una pequeña modificación de un punto que entonces vamos a tener problemas serios en la sangre un punto es demasiado acuérdense que es proporcional no es solamente un punto entonces el ph 745 a 735 7.35 a 7.35 es el ph ideal entonces si sube o se hace muy alcalino eso es un problema serio si yo no puedo tener la sangre alcalina eso es severo eso me va a matar me va a producir tóxicos en la sangre entonces lo que toma se va a convertir en un tóxico porque el hidrógeno que es digamos uno de los químicos por el cual medimos la el ph no la alcalinidad o la acidez al modificarse digamos esta condición va a haber una serie de reacciones químicas en los componentes químicos de la sangre van a modificarse y algo que esperaba que sea un una un alimento va a ser un tóxico para el cuerpo entonces va a haber digamos modificación en la estructura molecular de algunos químicos o nutrientes que tienen la sangre 7.35 a 7.45 es el ph en la sangre ok que efectos tienen la aldosterona y el cortisol en la presión sanguínea o aldosterona eh eh aldosterona afecta eh en el cerebro digamos este la retención de agua cuando hay peligro de verdad tiene que haber retención de agua eso es parte natural porque por si acaso estoy peleando y el hombre me corta entonces el cerebro inmediatamente digamos pone estos mecanismos listos para ver más agua en el caso de que me corte el hombre con quien estoy peleando porque tiene un cuchillo ¿no? entonces voy a perder sangre pero como va a haber más agua en la sangre esto me va a dar más tiempo de vida para yo poder digamos cubrirme la herida o viajar al hospital para que me me haga una operación si es necesario entonces eh aldosterona en cuanto pasa el estrés el cerebro digamos eh eh manda mensajes a los adrenoles para que digamos la cantidad de aldosterona se regule entonces alosterona es la que hace que haya más retención de agua entonces va a haber mensajes a los riñones cuando hay estrés para que asegure que se mantenga agua va a haber mensajes digamos para que haya más sodio en la sangre no es destructivo cuando hay peligro de verdad muy destructivo cuando es por estrés porque es muchas veces por mucho tiempo entonces esta condición me va a afectar también las células porque la el agua no va a venir del aire no el agua las células van a entregar agua a la sangre eh para sostener para ayudar a sostenernos en caso de que haya una cortadura no entonces también hay otras cosas la sangre se pone más espesa cuando hay estrés y también es beneficioso si hay peligro eh tengo una cortadura entonces eh la misma eh condición eh de la sangre digamos va a permitir digamos que haya eh la sangre no salga tan rápido tampoco y y pone el ambiente digamos apropiado en el área donde hubo el trauma o el corte para que plaquetas inicien su trabajo digamos de reparación y el trabajo que tiene que hacer para evitar que pierda sangre ¿no? cortisol en la sangre conduce en exceso conduce una gran cantidad de problemas va a haber este más eh contracción de arterias en en áreas donde necesito nutrición ¿no? entonces ah y va a haber también resistencia a insulina entonces si tengo ya diabetes ese es un problema muy serio que eh significa que las células no van a escuchar la insulina y el azúcar va a quedar flotando más por más cantidad en la sangre eh cortisol también eh induce digamos a que nuestras células eh que no son importantes para salvarme mi vida si tengo que pelear ¿no? o correr eh este para que las células no se no se en ese momento no se no se regeneren no se reparen entonces se detiene el proceso de reparación entonces yo ya estoy enfermo con algo y vivo bajo estrés entonces la reparación va a ser imposible ¿ok? entonces estrés es uno de los factores digamos en todos estos mecanismos cortisol digamos es no es un enemigo porque cortisol lo usamos todo el día para muchos mecanismos metabólicos el problema es cuando hay peligro hay una gran cantidad de cortisol y eso es bueno cuando hay peligro cuando es psicológico igualmente va a haber la misma cantidad de exceso de cortisol y eso ya es un problema cuando cortisol está en muchas mucho tiempo muchas cantidades y lo sostenemos y continuamos pensando lo mismo sosteniendo los mismos pensamientos de temor viviendo digamos este con los mismos enojos los mismos resentimientos pensando en el pasado digamos eh inseguridad digamos hay en el individuo también temores de cosas que van a pasar en el futuro por preocupaciones entonces esta condición cognitiva sostiene digamos problemas y estas condiciones enfermedades ¿es bueno retirar el 100% de la sal en la dieta de una persona con problemas de hipertensión? no necesariamente ya mira ya la sal ya los vegetales tienen sal digamos hay sodio digamos en casi cada cosa que comemos entonces yo diría digamos que evitar digamos ya sea que estemos con presión alta o no evitar consumir mucha sal no lo necesitamos el sodio es importantísimo el sodio cloro digamos son químicos que eh tienen digamos sus funciones en en toda actividad en cada célula en el cuerpo en el cerebro digamos en cada célula requiere sodio acero cloro y hay funciones esenciales digamos eh de estos estos químicos entonces a hay personas que les gusta mucha sal eh si tienen la presión alta pues definitivamente digamos eh no es bueno consumir mucha sal ¿no? eh por lo regular digamos eh mucho de los comidas chatarras tienen mucha sal porque la sal ah induce un poquito digamos a regulación de estrés eh el azúcar hace lo mismo las grasas también cuando hay estrés por lo regular digamos este el cerebro está eh sin suficiente energía ¿no? porque estrés hace que se use mucha energía si el enfoque digamos de esta actividad mental ¿no? conduce digamos a que haya una gran cantidad de inflamación el cuerpo trata de sostener digamos estos daños si tiene que usar energía solo para para tratar de ponerse al día ¿no? y el cerebro pues siente el impacto por eso una persona bajo estrés después es que el problema ha pasado diez minutos más tarde o cinco minutos ya tiene hambre de comer azúcar o algo dulce o soda digamos y usted se ve en esa posición de tener digamos este craving este tipo de deseo de ansiedad de comer digamos dulces es porque usted está viviendo con estrés que no es solamente habitual no es solamente cambios en sus sensores eh gustativos porque si hay daños con el tiempo pero también digamos una condición el cerebro está pidiendo a gritos energía recuérdese que el cerebro utiliza veinte por ciento de energía el cerebro no tiene reservas de energía entonces es constante digamos la necesidad y si yo pasé quince minutos preocupado por algo que ni existe o enojado por algo que pasó en el pasado o inseguro entonces por preocupaciones entonces va a haber una un exceso de energía utilizado para las razones incorrectas mi cerebro requiere energía y pues inmediatamente me va a pedir y va a inducir a que yo pues vaya y me tome digamos una soda ¿no? o inclusive digamos café ¿no? yo pierdo energía digamos mi sistema hormonal se va al suelo y no hay buena distribución metabólica ¿qué protocolo recomienda para una persona que ya tiene un marcapasos edad ochenta años? bueno tenemos que revisar toda la situación yo recomiendo que llene una evaluación que hable con el doctor que le invitó o el distribuidor o el terapista para determinar digamos qué más está pasando ¿no? porque acuérdense que el cuerpo no es una máquina ¿no? yo encuentro una pieza añada y la cambio hay una gran cantidad de factores alrededor digamos de una condición de salud yo analizaría digamos a través de la evaluación qué condiciones hay digamos en el área hormonal digamos qué problemas existen en el sistema inmune ver digamos otros factores alrededor de la condición de salud y según eso pues ya le digo qué puede hacer tenemos fitocirculatorio que naturalmente usaría como parte digamos de esta solución vería digamos si hay mucha inflamación si hay sobrepeso digamos hay muchos marcadores inflamatorios que van a estar circulando todo el tiempo y continúan dañando paredes digamos en en las arterias que salen del corazón o válvulas digamos que hay en el corazón o otros tejidos del corazón o arterias entonces yo sería el peso si hay sobrepeso eliminaría digamos todo el área digamos del abdomen con exceso de peso para reducir inflamación analizaría digamos el nivel de estado emocional para digamos tratar la parte cognitiva y vería que otra condición existe digamos que realmente esté afectando digamos entonces de acuerdo a eso pues decidiría si le doy el fitocirculatorio digamos más de nuevo es a un señalizador celular que contiene digamos redox le daría digamos soluciones junto digamos como una propuesta para atender el problema de raíz y salir de esta condición ¿Cómo afecta la serotonina en la presión arterial? bueno el cerebro produce como 100 diferentes químicos todos estos químicos sirven para diferentes funciones todos entonces serotonina dopamina endorfinas todos estos norepinefrina epinefrina digamos cada químico tiene una función entonces serotonina es importante para algunas entonces niveles correctos de los químicos es lo ideal ahora no hay números exactos para todo el día porque todo el día no estoy sentado tengo que caminar o tengo que jugar o tengo que leer o tengo que hablar con mi hijo o tengo que trabajar entonces los niveles de actividades circulatorios este y todas estas actividades en el sistema circulatorio va modificándose de segundo en segundo o de milésimas de segundo en milésimas de segundo por ejemplo ahora estoy hablando mi cerebro ha alineado una serie de archivos y al mismo tiempo alinea qué neuronas va a mandar mensajes a mis cuerdas bucales entonces se alinea la información otro mensaje va a mis manos si tengo digamos el hábito de mover las manos entonces como puede ver digamos ha habido una variabilidad de la cantidad de diferentes químicos como serotonina o dopamina o norepinefrina o norepinefrina si muevo la mano mientras hablo digamos necesito mensajes en mis brazos necesito energía en estas áreas la cantidad de archivos y la interconexión de información va a digamos hacer que yo modifique digamos de milésimas de segundo a milésimas de segundo cuánta serotonina voy a usar cuánta dopamina voy a usar cuánto este químico voy a usar y siendo el cerebro digamos un órgano que trabaja de manera precisa yo voy a sentirme cómodo durante todo el proceso digamos de la presentación ahora si yo llevo estrés crónica entonces este por alguna razón y cada uno digamos tenemos diferentes condiciones digamos que inducen estrés por ejemplo si yo me preocupo por lo que ustedes piensan si me equivoco entonces naturalmente que voy a estar en alerta que y aun cuando tal vez no llegue a tener la equivocación entonces va a haber una modificación en la cantidad de dopamina porque ahora digamos esta condición va a alterar digamos por un segundo diez segundos o lo que sea la manera digamos como estos químicos funcionan ahora si para mí entiendo que el error es parte de la vida y que usted tiene la usted tiene que tener su propia opinión y yo voy a respetarla y no importa si me equivoco si me equivoco continúo que no me voy al final de la presentación a pensar my goodness no que estúpido fui porque no me di cuenta de que esta palabra la dije correcto o que se me cortó digamos una palabra entonces como puede ver la modificación en la cantidad de movimientos cardiovasculares y las arterias digamos que están contrayéndose o dilatándose va a depender muchísimo digamos de mi estado emocional y como yo veo el mundo por ejemplo para mí este mundo usted es la audiencia que son personas igual que yo divinas especiales con talentos yo no soy superior ni inferior y a todos digamos en lugar donde estén bajo sus propias opiniones yo los respeto y los trato igual con el mismo sentimiento entonces eso me permite concluir mi presentación y estar en paz entonces ya cerró la la presentación voy y llamo a mi esposa y a mis hijos y hago lo que tengo que hacer pero si yo ya tengo digamos información entonces voy a filtrar todo lo que está pasando afuera mío digamos de acuerdo al punto de referencia que es basado en la opinión de otros o lo que pase hoy o lo que no pase pero no va a ser basado digamos en referencia a la integridad de mi divinidad y mi punto divino como ser humano y entonces también voy a jugar al mundo también por por y filtrar la información que recibo por esta información corrosiva que tal vez yo coloque en mi mente ¿Qué tanto porcentaje usted considera que el problema de hipertensión es genético? Bueno, en cuanto a genes eso es muy interesante esa es la 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 como se llama eh información que ya es antigua eh antes creíamos que toda enfermedad toda actividad del cuerpo es porque los genes determinan ¿no? los genes determinan eh mis arterias eh mis mis mi eh cómo está mi estómago mi corazón no eh esto no es real que hay una gran cantidad de ah información que nosotros heredamos a través de genes eh en este caso digamos si mi padre tiene problemas cardiovasculares y yo nací después de que digamos eh trajo esa condición a su vida eh estos problemas cardiovasculares van a ser tal vez algunas mutaciones o la misma el estilo de vida de mi papá que muy estresado muy enojado o muy triste o muy inseguro o siempre echando la culpa a otros o nunca tomando responsabilidad y siempre digamos sintiéndose eh incapaz o lo que sea ¿no? entonces ahora esa esa condición la produjo digamos su estilo de vida emocional condujo digamos a estas variables y daños y mutaciones entonces eh yo soy concebido eh es muy probable que tal vez reciba algunas de estas eh in en 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 se momento es muy probable que yo reciba algunos de estas genes que mi papá ha tenido pero ninguno de estos genes se expresa eso es lo interesante de cuanto al guiamos a mutaciones y recibimos mutaciones de de algunas condiciones que nuestro padre tenga pero ninguna de estas los son moscleter se va a prender en mí, se queda silenciado, a menos que yo viva como mi papá. El mismo estrés, el mismo estilo de vida, falta de actividad física, entonces es muy probable que esta condición de elevada cantidad de cortisol o otros marcadores inflamatorios van a inducir que estas genes que están silenciados se prendan e inician expresión genética. Entonces yo estoy viviendo como mi papá vive, pues voy potencialmente a tener la misma enfermedad. Pero esta información ya es vieja, ya en el área científica se sabe que mutaciones solamente se inducen con el estilo de vida del individuo, no necesariamente por la manera como heredamos estas mutaciones. Yo he hecho algunos exámenes para ver mutaciones, tengo una gran variedad de mutaciones que han tenido mis antepasados, ninguno de esos los tengo desplazados, a menos que realmente viva como alguno de mis antepasados. Ok, ¿usted considera que el estrés crónico es como una adicción? Bueno, estamos hablando de químicos también. Nuestras células contienen receptores para todo químico que viaja por la sangre. Receptores para esta hormona son diferentes de los receptores para aquella hormona, diferentes de los receptores para esta hormona, o este químico o aquel químico. Entonces, si hay mucho cortisol circulando en la sangre, las células se van a adaptar, van a aumentar la cantidad de receptores, que son como cerraduras, ¿no? Digamos que la llave es el cortisol y la cerradura es, digamos, el receptor que está fuera de la célula. Entonces, las células, para ayudar a que el plasma no tenga tanto cortisol, aumenta la cantidad de receptores. Entonces, va a haber adaptación. Entonces, año más tarde, cuando ya estoy con bastante estrés, mi cuerpo también, digamos, va a pedirme cortisol. Entonces, esta adaptación, digamos, es la que hace que hay personas que cuando quieren cambiar, que van a sentir, digamos, el impacto de estas condiciones emocionales que vienen por el mismo cuerpo, digamos, mandando señales al cerebro para que prenda circuitos neurales con pensamientos corrosivos, para que continúe con la misma producción de químicos que inducen a cortisol. Entonces, va a ser adicción, adicción a cortisol. Y, mire, qué pena, porque produce tanto dolor, vivir bajo estrés, produce inseguridad, produce dolores al alma, digamos. Es horrible, digamos, estar viviendo bajo esa condición. Pero, en cierta manera, digamos, nosotros mismos lo creamos. Afortunadamente, el cuerpo puede curar, eso no es lo bueno, pero no se puede curar viviendo la misma manera que vivo. No, nunca. Eso es un sueño, es una locura, pensar que yo voy a ser feliz y tener paz interna. Si sigo resentido conmigo, no va a pasar. O si yo sigo durmiendo, digamos, pocas horas, o si sigo sin tener actividad física, o si sigo, digamos, comiendo chatarra, nunca va a pasar. Porque la reparación, los mecanismos de curación, digamos, depende muchísimo, digamos, de qué hormonas estoy produciendo, qué químicos estoy introduciendo al cuerpo a través de la nutrición que tengo. ¿Usted considera que el carácter de las personas afectan a la hipertensión o a los problemas cardiovasculares? Sí, bueno, el carácter o la personalidad es creado por pensamientos. Es acumulación de pensamientos que lleva actitudes que se repiten constantemente y eventualmente eso es su personalidad. Y si yo soy perfeccionista, me voy a molestar, digamos, con mi hijo porque no hace las cosas de esta forma, o mi jefe, o mi compañero de trabajo, o con el que maneja delante mío, o inclusive conmigo mismo. Entonces, esta condición, digamos, en el individuo, digamos, se mantiene este estado de estrés continuo. Entonces, si yo soy enojón o ando perfeccionista o ando triste, muy triste o muy inseguro o cualquiera de estas condiciones de temor y de preocupaciones van a inducir, digamos, aquellos daños en todos estos sistemas, digamos, circulativos. ¿El factor sueño, o sea, las ocho horas de dormir que usted menciona, ¿cómo es que intervienen en nuestro problema de circulaciones cardiovasculares? Bueno, las células de las arterias son células, nada más que tienen diferentes funciones. Estas células también se regeneran, ¿no? Se reparan. Entonces, y la reparación y también hay tóxicos que producen que las células tienen que mover, hay toxicidad que hay circulando por la sangre que tiene que removerse. Entonces, eso toma por lo menos siete horas de sueño profundo sin despertarse. Entonces, si yo no duermo esas horas voy a tener más toxicidad y mis células que son, digamos, mis arterias estachadas, células se van a enfermar también. Entonces, es un efecto no solamente en el sistema circulatorio, lo que ocurre es que cuando esta condición viene el daño se bombardea en diferentes áreas, pero hay regiones más sensibles y esas son las primeras que se manifiestan. Entonces, yo, que tengo esta enfermedad X, voy a sentir el impacto en esto, pero ya tengo algunos otros daños, pero, digamos, la manifestación más avanzada es la que voy a sentir, es la que voy a sentir ahí. Entonces, cuando, pero al mismo tiempo tengo otros problemas que no son perceptibles porque tengo un dolor mayor, entonces, es como que yo me golpeo el dedo del pie, que después que me haya golpeado, digamos, la pierna, y si el golpe es más fuerte en el dedo del pie, yo voy a sentir el dolor en el dedo del pie, no en la pierna, pero la pierna todavía tiene el trauma, ¿no? Y ahí están todavía señales de dolor, no lo siento porque es más intenso, digamos, en el dedo del pie. Entonces, igualmente con enfermedades, que normalmente, digamos, estas condiciones llevan una variedad de enfermedades, pero hay órganos que más sensibles, se enferman más rápido debido a otros factores que falta de agua o lo que sea, y entonces, eventualmente, voy a sentir, digamos, el problema de diabetes, ¿no? O, digamos, presión alta, o voy a tener problemas en el sueño, tal vez problemas hormonales o dolores crónicos o colitis o gastritis. Entonces, no la voy a ver toda, no voy a sentir todas las enfermedades en el mismo tiempo. Aquí hay una pregunta muy interesante, dice, ¿cuando hay un bloqueo crónico en alguna arteria, ¿se puede revertir? Es decir, ¿volver a abrirse? Claro, mira, el azupolo regular, digamos, cualquier tipo de bloqueo, ¿eh? termina, digamos, revirtiéndose. A menos que, digamos, la cantidad de placas que hay y nunca tomé atención, digamos, a las manifestaciones de problemas que ya vinieron acumulándose. Entonces, ya tengo algo extremadamente bloqueado. Tengo unas placas ahí y se acumuló más y ya, pues, no hay problema. Entonces, en ese caso, digamos, por ejemplo, cuando llega una condición tan severa, usualmente le ponen un stem, es como un tipo de, ¿cómo se llama? De metal, por decirlo así. Lo meten por la arteria y comienzan a darle vueltas que tiene la forma de un espiral, ¿no? Y a lo que dan la vuelta comienzan a remover, digamos, estas placas y luego las absorben a través de un tubo para sacarlas, digamos, de esta área donde, digamos, se creó esa placa. Eso puede regresar otra vez después de un tiempo. Entonces, el individuo tiene que entender que claramente que tenemos que cambiar. Que si queremos salud y energía y queremos tener paz interna y queremos tener condiciones ideales, digamos, en nuestra salud, tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar todo. No cambiar la esposa porque le prometo que si usted la cambia y el problema está todavía en la mente, eso no va a resolver el problema porque ni dinero ni el hecho de que usted abandone su relación con su hijo o su hija o su papá o su suegra, eso no va a cambiar ni la inseguridad que llevamos ni los temores sobre el futuro ni va a cambiar, digamos, ese estado constante de culpabilidad que sentimos. Eso es generado internamente y en las terapias conectivas a nuestros pacientes, digamos, a medida que aprende y siguen las técnicas que le enseñamos, usted puede modificar eso y eso es interno y no tiene nada que ver, digamos, con lo que veo en el mundo exterior ni el comportamiento de otros. Aquí tengo una persona que me escribe, dice, tengo 30 años de casada con un esposo con problemas de alcoholismo. El psicólogo de la clínica donde lo llevamos me sugiere, me divorcie de él. He tenido ya dos paros, dos paros hacia mi corazón, he estado hospitalizada y no puedo tolerar ni su presencia. Bueno, esta es una situación muy triste y penosa. La única pregunta es por qué 30 años. Entonces, desafortunadamente es probable que su esposo está con esta adicción y como usted ya ha tratado y parece que esto no modifica, yo creo que usted de ahí tiene que reconsiderar porque si todavía está adicto y no y no ha seguido tratamientos o no decide seguir, digamos, tratamientos, este problema va a seguir. Entonces, él como alcohólico va a hacer lo mismo que un alcohólico hace. Va a hablar lo incorrecto, va a oler mal por la condición en la que está. Eso es lo que el alcohólico hace, ¿no? Va a caminarte maleando, no espere nada diferente. Entonces, ahora si su condición está ya así y él no sigue y él no complae, él no continúa con todas las sugerencias en algún tratamiento, entonces ya usted tiene que moverse adelante, pero eso lo dejo en su propia, digamos, decisión. Si ya esto llega a un punto así, ya usted puede destruir su vida y también que mándele amor, perdónelo, ¿ok? Porque tampoco puede, digamos, salir de una relación sintiendo, digamos, aversión por un individuo que desafortunadamente cayó en una condición de esta naturaleza. Entonces, no puede separarse, digamos, solamente por escapar y tampoco, digamos, salir de ahí, digamos, teniendo sentimientos de resentimiento porque usted se va a seguir en su mando. El hecho de que separe no va a corregir esto. Entonces, sí le recomiendo yo, personalmente, esto es mí, yo sí me separaría, pero, digamos, corregiría mi vida y perdonaría. Porque, como usted sabe, digamos, no sabemos todo. Desafortunadamente, digamos, su esposo cayó de una condición de estrés a una de habitual y adicción y ahora, pues, naturalmente, digamos, esta condición está arrastrando a la familia. Envíe de amor y perdón e inicie una vida nueva que tal vez usted tenía que haber hecho esto hace mucho tiempo. Una pregunta aquí un poco capciosa, dice, fui al cardiólogo y me recomienda que tenga actividad o intimidad con mi pareja. Tengo miedo a realizar este tipo de actividad. ¿Usted qué recomienda? El corazón, digamos, tiene válvulas. Hay que ver en qué condición están las válvulas. Si las válvulas están muy mal, no estuviera sentada escuchando ahorita, estuviera, digamos, en otra condición. Lo que, ciertamente, cuando hay intimidad, va a haber mayor actividad hormonal, mayor cantidad de palpitación en el corazón. Yo no me preocuparía a menos que, digamos, usted está ya en una condición muy deplorable y esas válvulas ya no funcionan y está sangrando, digamos, literalmente, digamos, esto no va a conducir. Más bien, va a ser beneficioso, ¿no? Ok, de este lado ya no tengo más preguntas, doctor. Bueno, muchas gracias, que Dios los bendiga en todo lo que hagan. Recuerden, digamos, que estas condiciones de salud no vienen así nomás. Nadie se enferma de colitis o gastritis o problemas cardiovasculares o presión alta porque apareció, digamos, súbitamente. Los genes no súbitamente inician actividad. esto va a requerir del ambiente en el plasma y el ambiente en el plasma depende, digamos, de usted. Ok, específicamente dónde está su enfoque. Eso va a determinar cuánta energía, digamos, va a ser utilizada, digamos, en su cuerpo. ¿Para qué va a ser utilizada? Si el enfoque está en pensamiento constructivo, el cerebro, digamos, utiliza eso para reparar. Los químicos sirven para regenerar y hay creatividad. Si el enfoque está en algo corrosivo o negativo, entonces el cerebro pierde. El cuerpo trata de mantener, digamos, esta condición destructiva en reparación constante y no se puede porque el cortisol no va a dejar que se repare. Entonces la enfermedad continúa. Entonces, tengo, digamos, energía que va a ser distribuida con el enfoque que le doy las cosas y las intenciones que usted tiene. Eso determina específicamente qué información se va a mover hacia dónde, qué hormonas, qué neurotransmisores para activar mecanismos en su cuerpo. Las enfermedades y mecanismos de enfermedad no es lo mismo que el origen de la enfermedad. El origen de la enfermedad siempre está asociado, digamos, con la condición psicológica en la que estamos. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias, buenas noches y le recordamos que el día domingo vamos a tener a las 8 de la noche tiempo de México y de Dallas, 7 de la noche tiempo de Utah, nuestra acostumbrada terapia cognitiva. pónganse en contacto con las personas que lo están invitando a este seminario y bueno, a nosotros nos agrada que cada vez hay más preguntas y que el doctor les pueda responder todas sus dudas. Les deseamos una... Doctor Renato, por favor, un anuncio rápido a los médicos que están presentes y personas, digamos, envueltas en estas soluciones. Tenemos entrenamiento para los médicos terapistas mañana. es hora de México 8 de la mañana, ¿no? 9 de la mañana. Y a las 9 de la mañana por el California, pues, 7 y hora de Utah 8 de la mañana. Muchas gracias. Muchas gracias y que tengan una excelente noche.